Y hola que tal, ronita del canal de Kikaple y el nuevo día para ustedes Hoy estamos en Gartipon con los panas Estamos con Galasperro ¿Galasperro? ¿Por qué tengo un perro culazo? ¿Un perro culazo? ¡NCC, sáquenlo! Estamos con Llamerito Esa soy yo, ¿no? Hola La mero chibi Emisión TV ¿Qué? ¡Hola, mi perro culazo! Y estamos con el, bueno, el niño Anirre El Alechirre77omiga ¿No tenías otro nombre? Guapísimos, no, es nombre de leyenda youtuber ¿Sí? ¿Tienes todos los nombres de youtuber, verdad? De Willyre De otro youtuber en frente de Kikaple Es verdad Y estamos con Ranita del canal Amigos, amigos del canal Y dijo su salud Rancor es la tremenda ranita del canal Y bueno, chicos Y pues ya conocen la regla de Gartipón Vamos a dibujar El dibujo va a pasar a otro Vamos a poner el nombre En lo que pensemos Y eso Así que pues nada Vamos a empezar en 3 2 1 Vale, ok Yo creo que para la primera frase Para empezar esto Bien chido Voy a poner Ya que tenemos a Letsy Y a Emi Vamos a poner A Letsy y Emi tienen un hijo Claro que sí Emi y a Letsy Tienen un hijo Vamos a ver eso ¿Será que mi Letsy es real? Coméntalo aquí abajito Yo le voy a dar hecho Y esto va a ser mi palabra Mi frase Rattor y Esparta terminan en prisión ¿Qué? ¿Y por qué terminan en prisión? Es todo sucio Bueno Bueno, es verdad Mantienen dándose enamorados Del Esparto Así en público Y pues nada, normal Ok Vamos a empezar haciéndolos Pues en una prisión Vamos a hacer a Rattor y a Esparta Así con trajecitos de Con trajecitos así de prisioneros Y en una cárcel Encerrados, ¿vale? Vamos a hacerlos un poquitico triste Uy, bueno, estoy feliz Los hacemos tristes Vamos a hacerle aquí Y este vamos a colocar Que sea Esparta Vamos a hacerle aquí Su gorrita Esta de aquí Y luego la pinto de azulito No se preocupen Vale, ok Ahora le hacemos el trajecito Así como prisionero La ropita aquí Esto acá Eso ahí Ahí está Yo creo que la ropa La podemos ir pintando Ya de una vez de naranja Y vamos a hacerle Las rayitas de prisionero Aquí Así Aunque parece que tuviera Una camiseta así como de abejita Pero da igual Ok Le pintamos el gorrito Aquí azulito El cabellito La piel Y ahora solamente falta El pantalón Y las manitos Ok, solamente falta Así de la linecita Le hacemos las líneas Aquí, aquí, aquí Y listo Vale, ya tenemos a una Esparta Aunque bueno Podemos hacerle una S Aquí Esparta Aquí para que sepa Que es Esparta Eso, eso, eso Es aimerito Y triste Ahora vamos a hacerle A Raptor Vamos a hacerle a Raptor Aquí al lado Vamos a hacerle Que lo tengan Con una miradita Así como Cicarona Así como Uy Están encerrados juntas Como siempre Los dos sucios Vamos a hacerle aquí Un sombrerito Como de red kill Pero va a tener Gran parte así como De prisionero Vale Ahí está Parece ¿Qué es esto hermano? Parece un honguito Súper extraño Pero tranquilo Vamos a darle formita Y falta hacerle pues Los piecitos Le hagamos así Y le hacemos Acá Exactamente Ahí están los piecitos De Rattor Y también pues Naranjas Porque pues Porque son aquí Prisioneros Listo Ahí está Ah, falta pintarle La cabeza Aquí Uy What the fuck No Hay que hacerle El colorcito piel Ahí está El colorcito piel Y listo Aquí para el fondo Podemos hacerle Un suelito Y un fondo Así como grisiento ¿No? Como que tenga una ventanita Ahora lo pintamos De negro Y le pintamos Azulito Como para el cielo Acá, 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 acá Exactamente Le hacemos el solecito Y listo Esta es como la entrada Y para el suelo Le hacemos esto nomás Y ahora Uy, espera Me faltó aquí Listo Para el suelo Le hacemos esto Y ya está Le voy a hacer un par de detalles Como hacerle un inodoro Hacerle unas cositas Y ya lo tendríamos Perfect Voy a hacerle un par de detalles Aquí como un inodoro Unas cositas Así como el prisionero Y ya lo tendríamos Como ven Le puse aquí un par de detallitos No, le puse camarita Le puse aquí como los días Que están en la prisión Le puse, bueno La taza trae Pis Le puse aquí unos calzones De quién sabe quién De quién será De Esparta o de Raptor Y le puse aquí un muñequito Iba a ser un mini Raptor Pero pues no me salió Me salió algo así Y ya está Así que Yo le voy a dar Hecho Y ya el teléfono suena Así que vamos a esperar A ver qué han hecho los chicos O qué dibujo me toca a mí Para ponerle la frase Vamos a ver Ahí vamos a leer ¿Esto qué es? What the fuck? Y esto Esto soy yo En YouTube Y yo Con faldita bailando ¿Qué es esto? Ah, de día De día y de noche ¿Qué? Es verdad Gente lo tengo que admitir De día yo chambeo Y de noche También chambeo Pero de otra forma ¿Qué? 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 De día Youtuber De noche Es la bailarina 77 Claro que sí Es que Hermano Es que sí hermano Tengo que chambear doble Porque de algo Tenemos que sobrevivir Y por eso O sea De día hay que aprovecharlo En una cosa Y de noche Hay que Bueno, sacrificarse a otra Así que le voy a dar a hecho Y ya está A ver Que me toca Candan a punto de comerse A Kepler Y una carita de sorprendido A ver Entonces Hay que hacer un Candan Ok No me acuerdo muy bien De cómo va Candan Pero pues Hay que hacer una cara De un gato Con una sonrisa Gigantesca Y oscura Ok Vamos a hacerle la cara Vamos a hacer algo aquí así La agrandamos acá Y aquí vamos a poner Las orejas Ahí está Ok Las orejas ahí Como ya saben Candan tiene una grandiosa Sonrisa así oscura Entonces le vamos a poner De esto así Y lo pintamos de negro Ahora vamos a colorear Al Candan aquí de moradito Y falta hacerle los ojos A ver Vamos a hacerle los ojos así Bueno Candan tiene igual Los ojos negros Con unas pupilitas Pues blanquitas Un ojito por aquí Está un poco curioso Está algo turbio hermano Pero Pero ya que Vale Vamos a hacerle aquí el ojito así Y otro ojito aquí Ok Ahí está la carita del Candan Ahora solamente falta Hacer el concepto De que me quiere comer Y ya acabaríamos el dibujo Vale vamos a hacerle el cuerpecito Aquí Ahora viene lo bueno Como le hacemos que parezca De que me esté atrapando Podemos hacer que me está jalando Las patas Así que vamos a poner aquí Una pata Vamos a poner aquí Otra pierna Y aquí así Esto así Le completamos aquí el torso Le hacemos aquí la mano Esto aquí por acá Aquí Aquí Cierra acá Listo Y aquí va a estar mi cara Como suplicando Que me está jalando la pata Pero para ello igual Tengo que hacerle el gorrito De ranita Así que No sé cómo hacerlo Pero bueno Eso Ahí estoy sufriendo De que me va a tragar Este peje lagarto Este sucio gato Listo Ya Uy Sonó Sonó el teléfono Vale mira Aquí le puse un detallito En el suelo Aquí unos cuadritos De colores Le hice esto Más rojito Y le puse un colorcito Más clarito Al Candan Como la cabeza Y ya está Yo creo que se distingue muy bien De que Candan Quiere comerme ¿Verdad? Me está jalando las patas Para comerme Para ratarme Y comerme Ahora sí Vamos a ver Que dibujo me va a tocar Y que frase También me va a tocar ¿Qué? ¡Rancor! Pero ¿Pero y esto? ¡Rancor está como Pony! Oye Esto Gente No vayan a hacer dibujos Por favor O bueno Si hagan dibujo Y mencionen a Rancor Mira Está súper bonito Está súper guapísimo Está como que Chupa el tiendo Ok Rancor Hace cosplay De Pop Me Ahí está Está súper bonito Está muy increíble Me encanta Pero bueno Yo creo que la verdad Se puso ese trajecito Para Francisco Oye Francisco Es real Lo escuriremos después Vale Yo le voy a dar Hecho Está súper tierno No lo quiero pasar Pero bueno Hecho Ok Ahora que me va a tocar Galaxito Vean mero robando un banco Y ¿Cómo? Galaxito Vean mero robando un banco Vamos a hacer esto A Galaxito Así como policía Y viendo a mero Así robando en el banco ¿Verdad? Ok Vamos a empezar Haciéndole aquí La carita a mero Ahí está Vamos a hacerle Que tenga el antifal De mapache Eso ahí La hacemos A que nos sorprendía Porque aquí va a estar Galaxito Que la ha visto Ok Y le pintó Ese cabello De amarillo Hermano Esto no parece mero Parece alguien Así súper raro A ver Me faltan las antenitas A ver Vamos a hacer las antenitas De abejas Vale Vamos a hacer los detalles De la ropa de mero Ella tiene aquí Un trajecito Aquí así De este color Vamos a hacerle aquí El color piel En todo este Esplendor de aquí De hecho vamos a A borrarle esto aquí Ahí Eso Ahí está Y mero tiene un collarcito Aquí que le cuelga Yo que sé Vamos a hacerle aquí Así como si fuera un pantalón Listo Ahí está hermano Está súper extraña Le colocamos Esto Estos colores Y aquí también Ahí está hermano Hermano Esta mero Que es Que es ese traje Para robar Bueno Da igual Ahora solamente falta Hacer a Galachito Y ya lo tendríamos A ver Como Como es Galachito Galachito Tiene el cabello Súper extraño Pero a ver Vamos a hacerlo Como de espalda Vale Así que le vamos a hacer aquí Vamos a hacerle su naricita Y vamos a hacerle acá Ahí está Vamos a hacerlo Enojado Porque Galachito Está enojado De ver a mero Que ha robado Vale Ahí Y aquí va a tener La pistolita Listo Ahí está Ok Yo creo que quedó Excelentemente bien Le pintamos aquí La ropita Así como de policía Le pintamos el ojo Así de rojo Como que está enojadísimo Y falta pintar el arma El arma aquí Eso Ahí está Perfectísimo Ya tenemos los dibujos bases Solamente falta decorar Un poquitivo Con el fondo Y tal Y listo Y listo Yo creo que ya quedó Perfectísimo Bueno Creo que este es el peor arte Que he hecho La verdad No supe que más ponerle Le puse aquí el banco Así súper toradísimo Le hice a Galachito Le puse aquí mechocitos Como Como azulitos Como orado Le puse aquí una nubecita Un carro de policía Y le puse aquí como dinero Que está soltando mero Hermano Yo no sé El trajecito de mero Donde lo consiguió Lo necesito Lo necesito Para yo poder robar mi banco Listo Vamos a Otra vez suena el teléfono Bueno Yo creo que ya quedó Perfectísimo No le voy a hacer nada más Le voy a dejar así Aquí le puse Galachito Para que sepa Que es Galachito Y la idea ya está O sea Yo soy Un artista Divino Soy un artista Que hace maravillas Más que la Mona Lisa Yo Esto lo veo Perfectísimo Y sé que me voy a ganar La admiración Y todo del público ¿Verdad gente? Ok Ahí está Listo Ya todos los dibujos Se han terminado Ya estamos Para reaccionar Y vamos a ver Que se dice la gente Me desmuteo Y hola chicos Hola Hola ¿Cómo están mis queridísimos artistas? ¿Qué onda? Bien guapos Hermano Es de decir De que se rifaron Con algunos dibujos ¿Eh? Dice Bien Están guapísimos Rupestre Eso está bien A ver Voy a darle Empezar Y vamos a empezar Con el mío Que la primera frase es Emí y Alecí Tienen un hijo El Emi Letzi A ver A ver ¿Qué es esto? El niño Hermano 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 Está súper bonito Está bonito El Emi Letzi A ver Alecí abandona A su familia Oh No No Los cigarros A ver Las ranitas de canada Abandón Me voy a en busca ¿Qué? Alecí ¿Qué es lo que me va a hacer? El helicoptero porque es millonario Hermano Ahí se ve No Me voy Espérate Se escapó con rancor Se escapó con rancor No 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 Hermano No 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 Pero amigo Soy el piloto Alecí va a comprar leche Y huye de su familia A ver ¿Qué? No Hasta la próxima A ver El Emi Alecí Piensa el nene Por favor El nene Piensa El nene Se lleva la leche Si puedo encontrar una mejor leche Para encontrar un mejor padre Alecí eres una deshonra como padre Hermano Es que Es que Yo no quiero que tú me pude ni nada Yo 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 Estoy oyendo el legado de mis ancestros Es la buena tradición De todo el latino americano Como que el legado de tus ancestros A ver Me monta un canada vaquero ¿Cómo? ¿Vaquero? A ver A ver What the fuck Y eso que tiene De montar Eso que tiene De vaquero No pude evitar Nada de vaquero No pude evitar Hacer que se lo coman El capi loco Hermano ¿Y qué es eso? Soy como Soy un fríjol Soy un fríjol verde Ah este me tocó a mi Vale Yo hice esta obra de arte ¿Qué es eso? Pero comparado al mío Es horrible Le está echando aliento A los pies Hermano Le faltó la nariz de gato Yo si dije que le falta algo ¿Y por qué parece Como que la cabeza está suelta? Tiene el cuello todo Hermano No me critiquen Es que estoy sufriendo Por favor Me van a comer El canal devorando Al ranito del canal ¿Cómo? A ver What the fuck Hermano No No Me van a comer No Me van a comer No No Porque soy ranita El canal El canal se come la ranita No puede ser A ver Vamos a continuar El canal se come la rana Esto está rarísimo A ver Ya merita A ver ¿Qué dijiste? Tu raptor y es parte de mi De frío Este me tocó a mi Lo deje de su imaginación Hermano Este me tocó a mi Mira 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 todo eso Amigo Mira nada más Y ese boi que se carga el raptor Si lo ves Y mira los detallitos Hay bastantes detalles A ver Vamos a continuar Raptor y Spartan encerrados Como el baño miedo A ver A ver Encerraditos No Pero hermano Pero hay esas jaulas de pitufos ¿Por qué? ¿Qué es la jaula de abstinencia? Hermano Eso le hizo jaula de pitufos ¿Eso? Eso ¿Qué? Mira lo que dice Hornig High Hermano No, no, no No, 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 es parte de ratos Son castigados por andar de hornis A ver, a ver, que, oh, ay, papi ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Con el senso de hornis! ¡Oh, su magnés Es pectoral, el senso de hornis o por falta De pelo, ninguno de los dos Bueno, es verdad, es verdad Por falta de pelo y por hornis La moraleja es que cuando te vuelves musculoso Te quedas pelón, eso es verdad, eso es verdad Vale, voy a pedirle la rutina luego A ver, vamos a seguir en mi Ay, que no dice, Galacito espía Mero secuestrando abejas Ah, Mero ¡Ese me tocó a mí! ¡Mero secuestras abejas! ¡Qué tiro de la cara! ¡Ah, la se estaba secuestrando! ¡Maldito Mirón! Hermano, ¿qué le pasa a la cara de Mero? La cara de Mero está como toda de... Hermano, Galacito tiene una cara de traumado terrible Mero roba la cara de una secuestradora, hermano Mero roba un vago con su pandilla de abejas Y Galacito lo ve A ver A su madre, Galacito ¡Eras un chismoso! Es que, es que de verdad lo que es ¡Avejas banquero! ¿Por qué tengo cara de estar a la cara de la abejas? ¡Ese güey sabe todo! Sabe todo, Galacito Hermano, Galacito, es que de verdad Donde te vea, te vea Te he hecho aguita, hermano ¿Por qué hay una abeja con una pistola? Galacito, ve a menos robando un banco y... Es mi mano de abejas Y bueno, ahí está Está perfecto, ¿verdad? ¡El plot! ¡Que sea la asquerosidad! ¡Que sea la asquerosidad! ¡Que sea la asquerosidad! ¡Oh, Rancor! ¡Qué bonito! Está súper bello, carnalito A ver, Rancor pone asustado ¡Oh, el mío! ¡Oh, el mío! ¡Ah, el mío! ¡Ay, este me tocó! ¡Este está súper bonito! ¡Está súper bonito! ¡No, Rancor, ¿qué pedo? ¡Este me cantó el mío! Rancor hace cosplay de Pabney Está súper bonito Está súper... A ver, no La va a arruinar La va a arruinar No, la va a arruinar ¡A ver! ¡La arruinó! ¡Amigo, todio! ¡Cómo bonitos! ¡Y bien, Galacitos! Hermano, todo tierno aquí Todo tierno acá con los ojos Súper tristos, bonito Y Galachito Bueno, pasamos por el último Rancor A ver, ¿qué nos traes tú, hermano? De día que a play de YouTube Pero de noche es ¡No! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No! ¡Ya sabíamos! ¡Ya sabíamos! ¡Oscuro secreto! ¡Se puso la peluca! ¡Se puso la peluca! ¡What the fuck! ¡La bailarina 77! ¡Exacto, hermano! Yo siempre sigo a la bailarina 77 ¡Perdonen, gente! A mí de verdad Le gusta el pollo frito ¡What the fuck! ¡De verdad! ¡Qué pego! ¡Oh, what the fuck! Hermano, tremendísimo Poto me cargo, ¿eh? O sea, con esos booties ¡Hasta le brillo! ¡Hasta le brillo! ¡Hasta el helado! ¡Aquí juega bien Para tener un buen foto! ¡Exactamente! A ver, la verdadera forma De que Play logró el video ¡No! Bueno, hermano Así es la screen, ¿verdad? ¡What the fuck! ¿Por qué la estoy...? Hermano, hermano ¿Por qué le estoy Lamiendo las patas A la espalda? ¡Ey! Todo sea por el millón No, hermano Hermano Se pasaron Esto no Esto no 100% real Canon Comencé con un trabajo Humilde En la noche Nocturno Bailando en el tubo Y terminé Lamiéndole las patas A esparta ¿Qué es esto? Muchos trabajos Hermano El patróncito Pero hay un problema aquí Como Capri Uno llega al millón Todos tienen que suscribirse Para llegar ¿Verdad? Exacto Suscríbete 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 Y bueno, hermanita Hasta aquí el Garty de hoy Yo creo que La pasamos muy chévere Y era un dibujo súper bello Este dibujo Me lo guardo El de la Garena 77 Me lo guardo Y pues nada Comenta ¿Qué dibujo te gustó? ¿Qué artista le apoya? Si Galacito Mero Emi Alecio Rancor O a mí Emi Emisión Yo soy el mejor Y yo te veo en el siguiente Gartifon Adiós Chau